Llegó la hora de demostrar que yo puedo. Llegó el reto Replay. Juégalo en testa y llega a la gran final, donde solo el mejor se llevará los 100.000 dólares en efectivo. Participa haciendo compras desde 199 soles en electro con tu tarjeta Replay. Ganar solo depende de ti. El reto Replay te espera. Válido también en Mac.